Sacamos apenas un 10%, es bajo, yo aspiraba a más y muchos de los que nos siguieron aspiraban a mucho más, pero no se preocupen, llegarán otros Franco Parisi, llegarán otros Dino Villegas, llegarán otros Patricio Meri para que cambiemos Chile. Asegura que hizo un aporte a la política del país, fueron meses de campaña y apostaba por una segunda vuelta, economista y conocido por sus programas en televisión, Franco Parisi espera no desaparecer, incluso está abierto a volver a ser candidato. Siempre está abierto a eso, si uno cree que puede hacer el aporte lo vamos a hacer, pero en estricto rigor lo que nosotros vamos a hacer es un think tank que entregue propuestas para que esté empoderada la gente. Afirman que llegaron para quedarse, la creación de un centro de pensamientos, un centro de estudios con una visión social liberal. Este centro de estudios debería lanzarse yo creo entre este y el próximo mes, para poder canalizar las propuestas programáticas de Franco y tener espacio en el Congreso. Por eso tenemos senadores amigos, el mismo Antonio, Carlos Bianchi, tenemos muy buena relación con Alejandro Guillet, con Rabin Ranat, por lo tanto vamos a tener una voz de Franco Parisi a través de esta fundación, a través de este centro de estudios que se va a ver representada de alguna manera en distintos parlamentarios. Hay mucha incertidumbre sobre lo que se viene, pero lo que sí se va a mantener en nosotros es continuar entregando aportes intelectuales que nosotros estamos buscando. ¿Y no más Parisi como tú, como lo dijiste en tu discurso? Sí, pues eso es lo que uno quiere, es decir, tiene que haber más líderes, pero no se atreven. Para los expertos, la mejor opción para Parisi sería trabajar por la conformación de un partido político, como lo hizo Marco Enrique Sominami. El futuro de Franco Parisi dependerá mucho de la opción que él tome de formar partido político, no, de capitalizar el 10% que tiene del electorado a su favor, o lo va a dejar como una aventura biográfica interesante, pero que no va a pasar de eso. Eso me cuesta, no, yo no lo veo como un partido político, lo veo más como un movimiento que siga entregando opciones. Este centro de estudio, desde ahí hablar, sin embargo, no se ha descartado un partido, lo más, Franco no va a participar en un partido, sin embargo, nosotros tenemos una estructura de casi 12.000 voluntarios, tenemos una estructura de coordinadores regionales en todo Chile, y ellos son los que están viendo la posibilidad, si se configura un partido, un centro de pensamiento. Bueno, tiene varias ventajas, entre otras cosas, que se pueden descontar impuestos con las donaciones. Y además tiene mucho menos exigencia que crear un partido político, un partido político hay que darlo a través de todo el país, hay que tener sedes, hay que inscribirlo, hay que reunir firmas, es más caro. Y como dijo Parisi, ¿podrían aparecer otros candidatos a la presidencia con su mismo perfil? En Chile siempre ha habido figuras como Franco Parisi. Nosotros tuvimos a Francisco Javier Arrazuri, a Fra Fra, en la primera elección post-Pinochet, y a la siguiente elección tuvimos a José Piñera. Uno tuvo mejor éxito, otro tuvo peor éxito que Parisi. Entonces ahí tenemos un ejemplo que siempre ha habido espacio para esta figura de corte populista. El sistema de voto voluntario puede abrirle algunos espacios más a este tipo de iniciativas. En tanto ellos logren conquistar y ganar la mente y los corazones de las personas, y hacer las que vayan en definitiva a votar, pudiera abrirse la posibilidad para nuevos candidatos de este tipo. Futuro político incierto el de Parisi. Por ahora su ex comando evalúa presentar algunas de sus propuestas a Michelle Bachelet, con quien dicen tener coincidencias programáticas. Jennifer Lowe, CNN Chile. Que estén bien, chao.